Bueno, lo primero es que en mi responsabilidad constitucional y legal como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado he venido a verificar y a constatar la condición humanitaria de las comunidades en este conflicto. Esa presencia mía conduce a generar un informe el día de mañana que será entregado al gobierno del presidente Iván Duque, al Senado de la República y también al país. Es muy importante que Colombia conozca y el mundo, pues primero, que en lo que he podido verificar hoy es una protesta pacífica. Aquí hay unos pueblos que están reclamando unos derechos absolutamente justos y me parece que esa voz y ese informe desde el punto de vista legal y constitucional es muy importante entregarlo y ratificarlo. Lo segundo ya desde el punto de vista, también desde nuestra responsabilidad política y constitucional, consideramos de vital importancia respaldar una solución lo más pronto posible a los justos reclamos que hoy están haciendo los pueblos indígenas, campesinos, afros y los sectores sociales que se suman a esta jornada nacional. No puede ser que el presidente Duque y el gobierno colombiano, y no solamente esto, los gobiernos anteriores también, atienden a todo tipo de personas, instituciones y entidades, especialmente entidades privadas, llámese sector financiero, grandes transnacionales. Y cuando se trata de un pueblo que está reclamando agua, que está reclamando vida, que está reclamando territorio, que está reclamando salud, educación y vida digna, la respuesta es gases, bombas, smac, helicópteros y violencia. Eso es algo absolutamente inaceptable. Entonces es muy importante que nosotros nos convirtamos también en voceros de esta problemática y lo que estoy planteando es que el Congreso de la República intervenga de manera inmediata como mediador y facilitador a lograr un acuerdo de una solución definitiva. Porque la verdad es que llevamos muchos años firmando acuerdos, firmando compromisos y siempre los gobiernos y el Estado colombiano incumplen. Entonces la verdad es que tenemos que propender esta vez, porque no solamente sea un acuerdo más, sino que ya sea una solución definitiva a los reclamos. Ya la ruta está trazada, sabemos que el reclamo de las comunidades, sabemos cuáles son los problemas y el gobierno y el Estado saben cuáles son las soluciones. Entonces creemos que el Congreso juega un papel clave aquí, porque si el Congreso tiene que hacer leyes, pues este grupo de congresistas vamos a liderar las reformas que se tengan que hacer. Si en los acuerdos se necesitan recursos como se necesitan, pues el Congreso es quien aprueba estos recursos en el presupuesto general de la Nación, entonces el Congreso debe estar aquí presentando también esas fórmulas y esas salidas. Pero también el Congreso le hace control político al gobierno, le hacemos control político al presidente, a sus ministros. Entonces el papel del Congreso aquí hoy es muy importante, es muy necesario, porque finalmente en el Congreso se puede encontrar una forma primero de sentar las partes, de que el presidente Duque venga y encare este problema a él como primera autoridad de la Nación, le dé soluciones y el Congreso estar aquí presente para decirle al presidente, a la minga y a las comunidades que estamos dispuestos a ayudar en la solución. Así que el Congreso juega un papel aquí clave e importante y consideramos que la presencia nuestra aquí debe motivar que los 276 congresistas se conecten con esta realidad, con esta problemática, que no solamente es del departamento del Cauca, sino que es un problema ya que está abarcando ya que así que a media Colombia, aquí en este momento tenemos seis departamentos en conflicto y en ese sentido creemos que este es un problema que si no se atiende ya y si no se resuelve ya, pues es un problema que va a repercutir en la vida diaria de cada colombiano. ¡Gracias!